Hola amigos, hemos aprovechado que hemos cogido a Jacobina para hablar un poco de las palomas de fantasía. Como veis, Jacobina, como tiene un nombre muy sencillo, es de raza Jacobina, una paloma de raza, que se parecen bastante a las capuchinas, tienen la característica de ser bastante altas y alargadas y tienen esta melena de león alrededor. Tenemos que irle haciendo peluquería periódicamente, puesto que no ven tres en un pijo, se quiere ir, por supuesto. Por supuesto, este tipo de palomas aparecen abandonadas cuando escapan o son abandonadas deliberadamente y no pueden vivir en libertad, puesto que son domésticas de compañía. El drama que sufren estas palomas es que normalmente, todas las palomas de fantasía o de razas, por su plumaje y demás de belleza, es que viven encerradas en jaulas, criando para exposiciones y venta, para coleccionistas, básicamente. Normalmente, ya os decimos, viven en condiciones lamentables, de encierro y poca calidad de vida. Está claro que las palomas de raza también sufren abandono y que si tú tienes un animal, como puede ser un gato, un perro o una paloma, le tendrás que proveer de las necesidades etológicas y vitales dignas que se merece. Tú puedes tener dos jacobinas en tu casa, pero tendrán que estar sueltas como un gato o tener una instalación adecuada, no tendrás una jaula comida de mierda, donde van a estar padeciendo en un espacio diminuto, sucias, mal alimentadas, sin poder volar. Se fuerzan las parejas, en fin, se las priva de todo derecho de animal de compañía y se las tiene solo por su coleccionismo, porque son bonitas externamente. Por lo demás, se comportan como palomas totalmente normales y se suelen emparejar con una bravía normal, feral, urbana. Y vamos a hacerle la peluquería para que pueda ver algo, porque ahora, ¿cómo está? Pónselo para arriba. Normalmente, ella va así, no ve, tres en un pijo. Ya ha sufrido la peluquería, aquí los pelillos, las plumas. Plumillas a la mar. Ahora ya ve, puede relacionarse mejor en el palomar. Las palomas de raza han sido forzadas con cría selectiva durante años para que rasgos recesivos, como es este plumaje, se hagan permanentes si las siguen cruzando entre sí. Entonces, bueno, esto nos recuerda cuando veáis posiciones de palomas de raza, palomas en jaula, si os preguntéis qué vida tienen estos animales, que normalmente responden a un mascotismo caprichoso, simplemente por la belleza del animal, pero que no suelen tener una vida digna. Y bueno, si queremos tener palomas de raza como compañía, pues tendremos que tenerlas bien. En la perrera suele haber, también se abandonan las palomas de raza, palomas que podemos adoptar, de raza y de no raza, discapacitados. Y siempre que veáis una en un parque, normalmente se ha escapado, lo han tirado a la calle, a no ser que dé con una banda de palomas muy grande y con una zona muy fácil de campeo y demás, está perdida, puesto que no sabe nada de la vida, de un perro, de un coche, de nada, ni buscarse la vida. Entonces, éstas siempre tienen que vivir en santuarios o en casa, sueltas, nunca enjauladas. Veamos su ojo, que es precioso. A ver, enfoco, enfoco. ¡Qué precioso! Pues ya está aquí. Pues ya está aquí la peluquería del día. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!